Señoras y señores, llega el momento de presentarles, al mejor de todos los tiempos, Armando el dragón. Para que tú bailes el culo a hacer rato. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, para que tú bailes el culo a hacer rato. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, como si estuvieron bailando por la roja. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda. ¡Anda! Para que tú bailes bien la cuerda, tienes que tener un mesero. Para que tú bailes bien la cuerda, tienes que tener un mesero. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda. Brinca la cuerda, brinca la cuerda. Brinca la cuerda, brinca la cuerda. Brinca la cuerda, brinca la cuerda, brinca la cuerda. 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 Brinca!